Hace no sé cuántas horas salió el sol por la mañana pero para mí ya no, para mí no amaneció para mí en la soledad, para mí la oscuridad Algunas veces recuerdo aquellos tiempos felices cuando hacíamos el amor sin pensar en los demás solo éramos tú y yo, solo dos y nada más Así es como me pongo a llorar y para no recordarte me la paso borracho intentando olvidar que no vas a volver conmigo que para siempre te he perdido que mi vida se convirtió en una pesadilla cruel y de nuevo me pongo a llorar y el infierno vuelve a comenzar que no vas a volver conmigo que para siempre te he perdido que mi vida se convirtió en una pesadilla cruel y de nuevo me pongo a llorar y el infierno vuelve a comenzar y el infierno vuelve a comenzar